Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Hoy es día jueves 29 de junio, Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. Bienvenidos a la Reflexión del Evangelio y gracias por estar en Guadalupe Radio. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Como estamos en esta solemnidad, hoy tomamos el texto del Evangelio según San Mateo en el capítulo 16, en los versículos que van del 13 al 19. Escuchemos. En aquel tiempo cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó Jesús, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy honramos a San Pedro y a San Pablo, apóstoles de Jesucristo, columnas y fundamento de la iglesia. Esta fiesta es muy antigua y ha sido incluida en el santoral romano incluso mucho antes de la Navidad. Su martirio, el martirio de Pedro, el martirio de Saulo, o Pablo más bien, una vez que se convierte al Señor es Pablo, es considerado como la auténtica acta de nacimiento de la iglesia en Roma. Estos dos apóstoles, Pedro y Pablo, dieron su testimonio supremo a poca distancia de tiempo y de espacio el uno del otro. Primero fue crucificado San Pedro, y sucesivamente fue decapitado San Pablo. Su sangre se fundió en un único testimonio de Cristo de forma tal que algunos santos como San Irineo, obispo de León a mediados del siglo II, al hablar de la iglesia fundada y constituida en Roma, menciona con claridad los gloriosísimos santos apóstoles Pedro y Pablo. Precisamente por esto, el obispo de Roma, el papa, sucesor de San Pedro, desempeña un ministerio peculiar al servicio de toda la iglesia, al servicio de la unidad doctrinal y pastoral del pueblo de Dios, esparcido por todo el mundo. Por eso incluso hoy en día, el papa invoca la autoridad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, cuando en sus actos oficiales y más solemnes, tiene la intención de referir a la tradición, su fuente, la palabra de Dios, ya que sólo de la escucha fiel de esa palabra, en el Espíritu Santo la iglesia puede alcanzar la perfección en el amor, y con claridad, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta